Como en este canal lo que queremos es bajar de peso, yo te voy a dar 5 súper consejos para lograrlo. Pero como aquí lo que hacemos es ayuno intermitente con una dieta que es baja en carbohidratos, estos consejos son aplicados a este estilo de vida. Y traigo unas notitas porque no quiero que se me vaya a pasar nada. El tip número uno, de verdad te lo digo, y fue como me funcionó a mí para adelgazar, es búscate un grupo de apoyo. Cuando tú estás en una comunidad buscando esos mismos ideales de adelgazar, todo mundo comparte, comparte lo que encontró para adelgazar, comparte lo que le está funcionando para lograr un ayuno, comparte lo que le ha costado tanto trabajo para entrar en este estilo de vida. Y tú te puedes identificar con esas personas. Yo incluso tengo un grupo de apoyo en Facebook que se llama Keto Club Latino y tenemos más de 26 mil gentes tratando de adelgazar y de apoyarse y de motivarse. Si no encuentras un grupo de apoyo que te guste o que comulgue con las ideas que tú tienes, mi otra recomendación es que te quedes calladito y no le digas a nadie que estás haciendo ayunos intermitentes. Ya que cuando la gente no entiende lo que haces, como en los grupos de apoyo, siempre tratará de atacarte o de decirte que lo que estás haciendo es malo, no funciona, va a hacer daño a tu salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú y yo ya sabemos que el ayuno intermitente es seguro y no te va a pasar nada más que bajar de peso y mejorar tu salud. El siguiente punto, debes de darle tiempo a tu cuerpo para que se ajuste. Tu cuerpo sabe quemar grasa y sabe quemar glucosa, que son dos fuentes de energía. Pero cuando tú empiezas a ayunar, todavía no está acostumbrado a esa nueva forma de combustible que es nuestra grasa. Entonces es probable que te sientas un poco desanimado, cansado, exhausto y es porque tu cuerpo está transicionando. Toma electrolitos, agua con sal, sal debajo de la lengua. Te recomiendo sal de grano, sal Himalaya para combatir un poquito esos efectos, pero sobre todo toma las cosas poco a poco. Empieza con ayunos cortos hasta que llegues a ayunos de aproximadamente 16 horas. Mi siguiente consejo, el ayuno es buenísimo para adelgazar, pero de verdad, de verdad, si quieres tener más resultados, que no tengas hambre, que entres rápido en cetosis, en lipólisis, en autofagia, adopte un estilo de alimentación bajo en azúcar y harina, lo que la gente llama low carb. ¿Ok? Eso es súper, súper bueno. Vas a lograr ayunos más largos porque cuando estás en cetosis, con una dieta baja en carbohidratos, pues no nos da hambre y así logras más horas sin comer alimento. El siguiente, recuerda que todo sigue igual. No creas que porque estás ayuno tienes que hacer cosas distintas, que no te puedes ejercitar. No, todo idéntico, tu cuerpo tiene energía de tu grasa. Y el quinto y más importante, sígueme en mis redes sociales para más consejos y comparte mis videos.